Nos hemos reunido esta tarde para culminar la semana de la lactancia materna y como hemos estado toda la semana trabajando sobre esta semana y darle mucha importancia a este momento, estamos unidos hoy en toda la parte de salud de la provincia, Cruz Roja, OSEP, el Centro de Leche Materna del Hospital Chestacop. Estamos todos reunidos para terminar y culminar esta semana con un gran evento convocando a la población. La verdad que estamos pasando una jornada, una tarde muy linda con este sol que nos acompaña para seguir apoyando, promoviendo, incentivando la lactancia materna como debe ser y la municipalidad presente junto con las distintas áreas de la provincia, todos unidos, nada más que para apoyar la lactancia materna. Bueno, queremos que quede claro que el único lugar físico que condiciona que un bebé tome la teta es que el bebé quiera tomar la teta. Por suerte podemos incorporar al Centro de Lactancia Acá en San Rafael, darse a conocer, ver la importancia, para qué sirve. Es importante que todas las mamás sepan que tienen que donar leche, la que lo desee, obviamente no es una obligación, y que ese fin tiene un fin solidario, más allá de poder ayudar a alguna otra persona, es que influya en la recuperación nutricional de los prematuros, que eso es lo fundamental y es el objetivo principal de nuestro servicio. Toda madre se tiene que dirigir al Hospital de Estacó, al primer piso, en donde allí se informa, se le brinda toda la información necesaria. Esa madre decide donar la leche por voluntad propia, por lo que tiene que firmar un formulario que es como un consentimiento. Se tiene que realizar una extracción de sangre, y luego la mamá dona la cantidad de leche que pueda, que quiera, y las veces que sea necesario o que ella lo desee.